¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos de temas de gran interés, de gran importancia, de trascendencia para la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy vamos a hablar de un tema bien especial. Hablaremos de Unidos por el Agua, un programa mediante el cual se va a dotar de agua potable a cerca de 40.000 familias de la ciudad de Medellín. Justamente, este programa busca conectar el agua potable a una serie de residencias y de viviendas de diversas zonas de la capital antioqueña. Es uno de los proyectos bandera que adelanta la actual administración del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. La meta es conectar 40.200 familias. Ya se han conectado cerca de 30.000. Y realmente, poco a poco, se avanza a la consecución de la meta final. La más reciente zona en lograr este beneficio es el sector del barrio La Cruz. Pues bien, nuestra producción adelantó la siguiente nota. Para Bricelda, abrir la llave, mojarse las manos, lavar los platos, tomar agua potable y poder cocinar a cualquier hora del día es cumplir un sueño. Llevaba años esperando tener en su casa un servicio que para muchas familias es común. Felices, felices de que tengamos este progreso y que sea uno de los tantos que vamos a tener. Y es que ella y sus vecinos saben lo que significa estar sin agua durante gran parte del día y tener que recoger en un balde. Reciclar el agua porque hay que economizar cada gota. Pues ya hoy ya tenemos el agüita. Anteriormente nos tocaba levantarnos tarde de la noche a recoger agüita que sería por manguera. Una agüita que venía que no era tratada. Ya hoy en día ya tenemos la agüita permanente. Ya es muy sabroso para uno bañarse, tener la casita organizadita. Muy bueno, está muy bueno así. Llevar agua potable a los hogares que no lo tienen ha sido una de las grandes apuestas del alcalde Federico Gutiérrez. Y en toda la ciudad ya llevamos 29 mil conexiones y cerrando el gobierno serán 40 mil 200. Cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos que habían 70 mil familias que no tenían agua potable alcantarillado. Y siempre decían que habían conexiones al 100%. Eso no es cierto. Acá hay muchas necesidades todavía en muchos barrios de Medellín. Y aquí lo que hemos hecho es visibilizar los problemas, meternos donde están los problemas, ir solucionando. Y es lo que vamos a seguir haciendo. Personal de EPM trabaja constantemente en los barrios para lograr estas conexiones, lo que redunda en bienestar y mejor calidad de vida. Llegar con agua potable significa salud y vida y bienestar y calidad de vida. Imagínense los niños que no tenían acceso a agua potable, la cantidad de enfermedades, de gastroenteritis, de problemas de salud que hay. Todas las consecuencias que eso tiene en términos de salud y de vida. Llevar agua potable a los barrios no solo favorece a los hogares, sino a las instituciones educativas, pues sus estudiantes celebran poder tomar agua de la llave durante el descanso, lo que favorece la economía. La felicidad por contar con el recurso es tal que hasta el perro sale a celebrar. No cabe duda, es un programa que le cambia la vida por completo a las familias de Medellín. Y para hablar justamente sobre este proyecto tan lindo de la capital antioqueña, están con nosotros el director comercial de aguas y saneamiento de EPM, Edgardo Martínez Echeverry. Director, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias por la invitación. Todo lo contrario, gracias por acompañarnos. E igualmente está con nosotros el subsecretario de Servicios Públicos de Medellín, Gustavo Adolfo Castaño Galvis. ¿Qué tal, subsecretario? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Juan Guillermo. Feliz noche a usted y a todos los televidentes. Claro que sí. Y para hablar de un tema tan lindo realmente, un tema tan impactante para la comunidad. Y yo quiero comenzar, director, por de alguna manera explicar en qué consiste, cuál es efectivamente la génesis de un programa de esta naturaleza. Sí, Juan. En nuestras grandes ciudades, por todos estos procesos migratorios, se ha presentado un poblamiento en la periferia urbana, muy a gran escala. Entonces, se han formado, en el caso, por ejemplo, de Medellín, en la parte de las riberas de las quebradas, del río, las zonas de montaña, la periferia urbana, se han formado grandes asentamientos irregulares, informales, carentes de los servicios públicos básicos como el acueducto y el alcantarillado. Como bien nos decía nuestro señor alcalde, imaginémonos en estos asentamientos un agua que se toma de la infraestructura cercana del prestador de servicio, en este caso EPM, pero que con unas mangueras muy artesanales se lleva el servicio, con grandes situaciones de esto de pérdida de agua, donde agravando los problemas de los territorios, de las laderas, agravando todo ese problema, y llevando el servicio en forma, por horas, porque son muy artesanales esta infraestructura. El agua residual circula en muchos casos, no hay alcantarillado ni siquiera por mangueras, circula por los caminos con enfermedades a los niños, enfermedades con una situación muy compleja. Entonces, llevar toda una infraestructura que garantice unos servicios de buena calidad, permanentes, con una continuidad en el acueducto y en el alcantarillado, es más que proveer esos servicios, estamos hablando de un proyecto que se llama Unidos por el Agua, Unidos por el Agua es el proyecto como se nominó en esta administración, donde más que todo estamos llevando calidad de vida, desarrollo a todas unas comunidades, estamos llevando esto, mitigando el riesgo geológico de esas laderas, de esos territorios, y una situación muy importante es esa cultura de legalidad y de buen uso del recurso escaso que es el agua. Entonces, este es como el marco para que Gustavo, dentro de esta administración, se incluyó dentro de un plan de desarrollo. Y quería igualmente, subsecretario, deducir de esa respuesta, y justamente para ampliarla, que no es solamente conectar el agua, es decir, hay una intervención integral que cambia además el urbanismo de una zona, en este caso recientemente, la semana pasada, del barrio La Cruz, pero así con otras zonas de la ciudad. Sí, exacto, ese es el tema más allá de llevar agua potable y de llegar con saneamiento básico. Estamos mitigando un riesgo que se genera a partir de la filtración de agua por estas conexiones artesanales que tienen las viviendas, entonces generan unas filtraciones que dan una inestabilidad en el terreno. Entonces, se entran adicionalmente con muros de contención, con escaleras, que muchas veces las personas tienen que salir en un invierno con unos zapatos diferentes porque salen sucios de sus casas para poder ir al trabajo. En este momento ya llegan y tienen sus escaleras bien organizadas, con pasamanos. Adicional a eso, hay un tema grande en cuanto a salud porque ya tienen agua potable, no tienen esa necesidad de hervir agua o de coger agua de otro lado. Entonces, es un impacto muy grande para la comunidad. Sin duda alguna. Es una tarea, además, me imagino, director, compleja ya desde el punto de vista de la ingeniería y de todo lo que hay que estructurar para llevar agua a sitios tan remotos de la ciudad. Sí, realmente, bueno, primero que todo, esto es una interacción entre instituciones. Nadie solo lo puede hacer. Entonces, aquí está interviniendo el municipio de Medellín con diferentes secretarías, está interviniendo EDU, está INSBIMED y Empresas Públicas de Medellín como el prestador de los servicios. Pero, fundamentalmente, está interviniendo la comunidad. La comunidad es un actor fundamental para que esto sea posible. Con esa interacción con esos líderes comunitarios, juntas de acción comunal, nosotros podemos hacer posible de llevar esa infraestructura, de construir, pero no podríamos entrar si la comunidad no nos respalda, nos apoya o nos permite cambiar la cara a esos asentamientos en el caso de esta línea. Esta situación precisamente transforma. Como bien lo dijiste, todo esto transforma, son esos territorios. Y las comunidades lo han entendido así. Y entonces, precisamente por eso, el gran apoyo. ¿Cómo se han determinado esas zonas de la ciudad? ¿Hay un censo, había un censo elaborado para poder definir exactamente cuáles serán esas 40.200 familias? Sí, inicialmente se tenía una base de datos que parte de EPM. Digamos que estamos en tres líneas diferentes para desarrollar el proyecto. Un abastecimiento comunitario que nace de unos macromedidores que tiene EPM en la ciudad. Entonces, a partir de ese se desarrollan los proyectos y llegan agua a las viviendas que estaban en una parte del territorio que no estaban en suelos, digamos, que cumplían con todas las condiciones. Entonces, nosotros nos acogemos a un decreto y a partir de este decreto, entonces ya podemos hacer unas conexiones provisionales a estas familias. Entonces, esta primera parte arranca de unos macromedidores que tiene EPM que abastece esos sectores. También hay otra línea que es unas conexiones de viviendas que están en segundos, terceros pisos, que digamos que esas sí están dentro de todo el municipio, que ellos ya se normalizan o regularizan y quedan como viviendas independientes. Y ya es una tercera línea que es mejoramiento integral de barrios que a partir de unos circuitos que tiene también EPM en tres comunas de Medellín, que sale también otra cantidad importante para nosotros conectar y de esa manera cumplir los 40.200. 40.200. Estábamos hablando, ya lo decía el alcalde Federico Gutiérrez, se está llegando a 29.000, ya se está llegando a 30.000. ¿Está dentro del cronograma cumplir esos 40.200, director? Sí, realmente nos faltan 10.000 dentro de las tres líneas. Lo vamos a lograr y está más o menos ajustado a terminar este año con esas 40.000. En el caso de esto de abastecimiento, como bien lo decía Gustavo, esto es un programa que obviamente está amparado por, es unas redes provisionales amparadas por el decreto 12.32. La ley ya nos permite entrar a esos territorios. Antes no se podía hacer porque la ley no nos lo permitía, entonces ahora ya hay una facilidad para hacerlo. Esto permite lograr que esos asentamientos se reduzcan, o sea, que estén con servicios normalizados en la mayoría de ellos. Entonces, para este año vamos a lograr tener, inclusive con la meta inicial que eran 11.500, vamos a tener 14.000 viviendas, 14.000 viviendas con servicios normalizados. Qué buena noticia realmente, porque ya lo hemos dicho, es un cambio brutal, radical de vida cuando llega el agua potable. Recuerden que ustedes pueden participar con nosotros directamente en el programa. Pueden hacerlo a través de la línea telefónica 268-6033, 268-6033, o también a través de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba telemedellín con el numeral punto de giro.tm. Y tenemos justamente ya una primera llamada. Doña Rocío Gómez de Campo Valdés, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor, doctora, que felicitándolos, lo voy a felicitar por el programa, por todos los proyectos que hay tan lindos en Medellín, por todo lo que ha hecho nuestro alcalde. Y mi inquietud, doctor, es que yo tengo un bloquecito de tres viviendas. Y hace, pues, la primera hace 22 años, pero es construida desde el 68. Y el último pisito que hice hace 10 años, imagínense que cuando pasaron por aquí, que tamboraron la quebrada que es aquí detrás de mi casa, yo no había puesto el agua. Y ahorita que me llegó el papel, unidos por el agua, yo fui a la empresa ADPM y me dijeron que no me podía poner el agua. Y está conectado al mismo alcantarillado. Muy bien. Entonces, no sé por qué, yo siento como que me están castigando porque la casa no tiene permiso para construir. Perfecto. Doña Rocía, muchísimas gracias por comunicarse y por la llamada. Director. Sí. En el caso de los asentamientos, parte del programa que hablamos es de abastecimientos comunitarios. Esta, como les decía, está amparada por un decreto y tiene unas reglas definidas. Entonces, esto con el municipio debe certificar cuáles de ellos podemos hacerlo. El decreto habla de sectores que están en vía de legalización o que están dentro de un parámetro que dentro de los POTs hablan del mejoramiento integral. Entonces, el municipio no certificó gran parte de los asentamientos que hay en Medellín y en hecho estamos trabajando, obviamente, con unas prioridades que definimos conjuntamente el municipio y empresas públicas de Medellín. Obviamente, hay un programa, hay unos sectores que, por ejemplo, en este año, unos sectores definidos con el municipio que se van a atender y otros entran posteriormente para ser atendidos. Obviamente, ya hemos atendido muchos sectores en el caso de que estamos hablando de abastecimientos comunitarios. Porque en las otras líneas, si son ya casos más específicos de segundos y terceros pisos que están, por ejemplo, regados en toda la ciudad o en el caso de mejoramiento integral de barrios que tenemos con el EDU, que son ya una línea muy definida donde el EDU está haciendo, digamos, unos procesos de llevar unas viviendas a los lados de la quebradas a unos edificios, unas reubicaciones, pero en zonas muy definidas. Entonces, estas solicitudes de un barrio en particular, nosotros las respondemos en dónde está dentro de la prioridad asignada. ¿Qué tendría entonces que hacer doña Rocío o su secretario? A ver, en este caso que ella habla también de estar en una residencia que tiene diferentes pisos, debe también dirigirse a ISVIMED. ISVIMED le permite a ella hacer el desenglobe de esa vivienda. En el momento de tener el desenglobe, ya sí se puede dirigir a EPM y en ese momento se puede conectar el servicio de agua potable. Muy bien, entonces debe acudir a ISVIMED y comenzar ese proceso para poder solucionar el inconveniente. Director, contemos un poquito ya en la práctica qué ocurre en esos barrios, qué pasa primero cuando ya está definida que esa es la zona, van unos técnicos, cómo comienza, cómo esa relación con la comunidad hasta el día en que definitivamente, como la semana pasada, en el sector de la Cruz, abren una llave y hay agua potable. Bueno, para el caso de abastecimiento, o sea, en el caso de los asentamientos, el primer proceso es el proceso con el municipio de definir cuáles. Entonces, cuando se define uno, hay todo un ejército social que empieza a interactuar con los líderes de las acciones comunales y con la comunidad. Hacemos todo un ejercicio en el pre-construcción, durante la construcción y después de la construcción. Entonces, en el pre-hacemos unas asambleas con toda la comunidad, inclusive hacemos visitas domiciliares explicándole cada uno, porque la cosa es más compleja, no solamente es construir unas infraestructuras. Ojo, estamos hablando de asentamientos donde no entran camiones, donde no entran retros, donde todo es a mano. Es una situación con, obviamente, unos ejércitos de personal contratista haciendo esas labores muy a mano, entonces, que requiere todo un trabajo difícil por las condiciones de los terrenos, no hay vías, las vías principales llegan cercanas, pero no están ahí en el territorio, son caminos. Entonces, se hace una infraestructura muy a mano. Todo eso, obviamente, las comunidades están muy informadas de todo el proceso que se está desarrollando, eso desde el punto de vista técnico, porque también el decreto habla de que, por lo tanto hablábamos de un proceso de legalidad y de la legalidad. El tema es, ellos van a pagar por un servicio. El servicio, obviamente, entran como un estrato uno, con un valor muy asequible a esa comunidad, que están dispuestos a pagar y lo quieren pagar. Un dato interesante, esto de los que hemos conectado, ya 3 mil que están en este momento que están facturando, el 90% está pagando muy cumplido. El 90% muy cumplido. Y los 10% que están atrasando, tenemos un proceso social que lo estamos, con financiaciones para que se reintegre en el programa, pero es una situación bien interesante lo que se está presentando. Un dato otro interesante, antes de llegar, claro, como el agua se tomaba en forma irregular, no había el pago, no había, eran unas mangueras con unas fugas grandes, se consumía, el promedio de los asentamientos de Medellín son 35 metros por vivienda al mes, consumo. Cuando una vivienda de un estrato uno consume 12, esto es consumir tres veces. El derroche total. Tres veces, el derroche total. El solo hecho de colocar la infraestructura nueva, una infraestructura de por vida, dura 30, 40 años, a pesar de ser un servicio que lo definió, la ley como provisional, realmente la infraestructura es una infraestructura igual al resto de la infraestructura que está en Medellín o en cualquier ciudad bajo los parámetros técnicos que define la regulación. El hecho es que el solo hecho de colocar esa infraestructura ya baja el consumo a 20, inmediatamente. Y cuando se cobra ya el raciocinio de esto, de la parte del pago, entonces el consumo inmediatamente baja a 12 metros por... Entonces, observe este gap tan grande de pérdida de agua que estaban por los territorios. Además, con el agravante de, como usted decía, de que la tierra sufre ese problema de tanta agua rodando por allí. Eso me lleva al tema eminentemente cultural, subsecretario, porque es que ahí entonces comienza otra tarea muy interesante que es la educación, la formación, el cuidado de los recursos naturales. Sí, nosotros, digamos que complementando parte de lo que estaba comentando Edgardo, nosotros con la alcaldía, específicamente, con la subsecretaría de servicios públicos, llegamos con un tema muy clave y es el tema de los subsidios y el tema del mínimo vital de agua potable. En el tema de los subsidios, nosotros, estas viviendas, por ejemplo, los de abastecimiento, quedan con un estrato, inician con un estrato uno, tienen un subsidio en acueducto de alcantarillado del 60% y adicional a eso, nosotros, desde la subsecretaría, la secretaría de gestión y control territorial, tenemos un programa que se llama el mínimo vital de agua potable. Esto es una cantidad básica o necesaria que se le da a las familias que están en una condición vulnerable. Entonces, aquellas familias que hacen un uso racional del agua, adicional a recibir el subsidio y recibir el mínimo, la cuenta de los servicios le puede llegar en cero. Nosotros en Medellín, por ejemplo, el tema del mínimo, tenemos aproximadamente el 50% de los beneficiarios, su cuenta de los servicios le llegan en cero y a eso es lo que le vamos a apuntar también en abastecimiento comunitario. Entonces, es un trabajo que inicia con una sensibilización por parte de EPM y nosotros apoyamos ese trabajo, complementamos ese trabajo con el equipo del mínimo que va a las viviendas, entra al hogar, les da unos tips de ahorro del agua y entonces eso hace que las familias disminuyan el consumo y al final hay un beneficio también en el medio ambiente porque es menos agua residual que se vierte a las quebradas y menos agua para tratar. Una tarea realmente muy integral. Tenemos una nueva llamada, está Yurani Pilano de 13 de noviembre. Yurani, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿cómo le ha ido? Muy bien, bienvenida, adelante. Yo le pagué, muy agradecida con todo el proyecto que están dando para todo Medellín. Yo quisiera preguntarle algo a usted en respecto a que tengo un segundo piso sin agua, entonces a ver qué vuelta tendría yo que hacer para facilitar el agua al segundo piso. Muy bien, muchísimas gracias, secretario. Sí, es en la misma línea de la primera llamada de doña Rocío y es dirigirse a ISVIMED. Se deben cumplir unos requisitos para solicitar el desenglobe y una vez se tenga ya puede dirigirse a EPM y se le hace la conexión. Primero ISVIMED y luego pasa a EPM una vez haya podido desenglobar la propiedad. Exactamente. Más o menos el paro. Pero si tiene cédula catastral puede ir directamente a empresas públicas inmediatamente se le corre. Perfecto. Si tiene cédula catastral. Muy claro. Así que para Yurani pues esa es la respuesta. Así que esperamos que efectivamente pueda iniciar ese proceso y de esa manera conseguir el objetivo que se ha propuesto. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando de este programa muy lindo, un programa impactante a buena parte de la comunidad de Medellín. Unidos por el agua, aquí en Punto de Giro, en Telemedellín. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el programa Unidos por el Agua. ¿Qué significa para las personas acceder al agua potable en sus hogares y cómo les cambia la vida? Hablamos justamente con algunos beneficiarios del programa y esto es lo que piensa. A nosotros tener el agua potable es una vida más que nos dan. Lo mejor, porque nosotros hemos sufrido mucho de agua. Por ejemplo, mi hermana que lleva como 40 años pidiendo agua en el CAE, nos tocaba ir a pedir y a veces nos negaban. Entonces ya ahora es espectacular, ya con el agua es una bendición de Dios. Ay, pues muy bueno. Me gusta mucho porque nosotros estábamos aquí con esa agua así que nos la quitaban a las 8 de la mañana y bueno, pues ahora está muy bueno. Es una obra muy maravillosa y de mucho servicio para nuestro barrio, pues ya que anteriormente no contábamos con agua potable para nuestro uso personal y doméstico. Es una maravilla esta obra que está haciendo EPM y con la alcaldía. De antemano, muchas gracias. Y es que definitivamente, subsecretario, uno pierde de alguna manera la capacidad de asombro porque el agua se le vuelve paisaje. Uno igual se levanta, abre la ducha y el agua cae y en fin, a uno le parece tan normal. Pero es que definitivamente el cambio de vida para estas personas es inmenso. Yo por eso quería preguntarle por las historias humanas que hay detrás de un programa de esta naturaleza. La manera como ustedes, me imagino, reciben esa alegría de la gente. Debe ser algo impactante y emocional. Sí, la verdad es muy gratificante para nosotros poder llevar agua potable a las comunidades. Digamos que eso ha sido como las cosas que más me han motivado a mí en este trabajo y lógicamente a todo el equipo que estamos detrás de este gran logro de la alcaldía porque es llevarle calidad de vida a las personas. Como usted lo estaba diciendo, de pronto nosotros somos como muy ajenos a ese tema porque siempre contamos con agua, pero realmente hay mucha gente que padece, digamos, de alguna manera un sufrimiento por el desabastecimiento. Lo vemos tanto en los corregimientos, lo vemos aquí en la parte urbana y entonces a través de este programa va a ver la emoción de la gente poder abrir su llave y siempre encontrar agua. Nosotros como un acto simbólico que siempre hacemos en estas jornadas de brindar con agua, un vaso con agua, eso da mucha alegría. Sin duda alguna. Y me imagino que ese evento, director, es de lágrima porque uno es contagioso realmente ver cómo estas personas agradecen. Mire, lo decía una de nuestras invitadas, es una bendición de Dios. Es una bendición. Y realmente complemento lo que dice Gustavo y lo que dice es el saneamiento, el alcantarillado. Es que también no tener olores, no tener el agua rodando por estos caminos, el agua residual, el que va a los terrenos o a las quebradas. Nosotros hemos construido en quebradas más o menos para estas 8 mil viviendas que tenemos, que hemos atendido con el abastecimiento de comunitarios. Más o menos unos 8 kilómetros de redes de alcantarillados que ya no, a los lados de las quebradas, que ya no vierten a la quebrada. Entonces, ahí hay un programa también de saneamiento de las quebradas y del río que estamos llevando a cabo con este programa de Unidos por el Agua. Una precisión justamente, una pregunta del ciudadano, del común. Por eso, cuando hablamos de agua potable y saneamiento básico, ¿es ese conjunto? El agua potable de un lado y el saneamiento básico es la red para captar el agua. El saneamiento se refiere al alcantarillado y a todo el transporte de esa agua residual hasta las plantas de esto de tratamiento. En el caso de Medellín, San Fernando y la que recién inauguramos en Aguas Claras, en Bello. Entonces, es un manejo ya integral, es todo. Porque no podemos llevar acueductos donde no haya alcantarillado. Es una situación de ley. Entonces, el programa son las dos cosas. Las dos cosas. Agua potable y saneamiento básico. Y saneamiento básico. Y es bueno decir igualmente que antes esas aguas negras o contaminadas rodaban por las calles de los barrios. Con los niños jugando al lado. Estaban ahí. Ese es el retrato que se transforma. Es decir, que realmente uno no lo percibe como lo dijiste ahora. Uno lo ve como paisaje porque en nuestros barrios no lo ve. Pero allá sí se veía. Y es lo que estamos transformando. Y por eso vale la pena insistir, subsecretario, en el tema de salud. Porque es que el impacto en la salud pública es inmenso. Los riesgos que se corrían. No solo por convivir, digamos, con esas aguas residuales. Si no por el tema de la cocción de los alimentos, la preparación de los mismos. Es decir, los riesgos eran inmensos también. Sí, son muy grandes los riesgos porque muchas veces al llegar agua no tratada a las viviendas. El agua cruda, como la conocemos de una manera básica. Muchas veces esa agua viene recogiendo hasta las mismas aguas residuales de casas hacia arriba. Entonces, es un riesgo muy grande que ni siquiera si ponen a hervir el agua, pueden tratarla de una manera adecuada. Y eso afecta a la salud de las personas que las consumen. Y como dice Edgardo, el tema de saneamiento también es vital. Por eso, antes de nosotros conectar agua, tiene que tener la vivienda solucionada el tema de saneamiento. Entonces, es un impacto doble en cuanto al manejo de aguas residuales y ya la posibilidad de consumir agua potable. Claro. Y aquí es importante señalar, igualmente subsecretario, que este es un programa que hace parte de un plan de desarrollo. No es simplemente una actividad suelta, sino que justamente está amarrada a esa visión de la Medellín equitativa que se quiere construir. Sí, hace parte de un proyecto bandera de nuestro alcalde. Él lo pone específicamente dentro del plan de desarrollo en la dimensión 6 y crea un proyecto donde está un indicador muy grande, que es el de las 40.200 familias, que es un indicador de programa y tiene unos indicadores de proyecto que le apuntan a los tres estrategias diferentes que estamos desarrollando. La de abastecimiento, donde se habla de 11.500, que la meta es llegar a 14.000 o sea, superarla. Estamos con todo el tema de las conexiones de vivienda y con el mejoramiento integral de barrios. Entonces queda plasmado en el plan de desarrollo donde hay un compromiso, está más grande por parte de la administración. Claro. Director, ¿hay algunas zonas específicas y a qué estrato pertenecen fundamentalmente? ¿O tampoco hay un solo alineamiento en ese ámbito? Sí, realmente nosotros hemos, en el caso de abastecimientos comunitarios, hemos trabajado mucho en las comunas 1, 3, 8, 13 y estamos trabajando también en las 7 y 5. Realmente hay unos barrios que ya hemos hecho todo un desarrollo, Altos de la Virgen, Olaya Herrera, Álamos, en la Comuna 1, Carpinello, hicimos una obra completa, eso quedó espectacular, Villatina, Villatina. Toda la Comuna 3, la Cruz que estuvo en nuestro señor alcalde, la semana pasada hace parte de todo un conjunto, Belloriente, La Cruz, La Onda, Versalles, son 3.500 familias, 3.500 familias en la parte alta de la Comuna 3, que ya tienen acueducto y ya iniciamos la construcción de los alcantarillados para terminarlos en los próximos meses. Y vamos a empezar, ya empezamos la construcción en la parte baja, en unos sectores también de La Cruz, de Versalles, otras 1.500, o sea, estamos en solamente la Comuna 3, 5.000 viviendas de esas 14.000, son 5.000 viviendas. En esos territorios que los está transformando totalmente. Totalmente. Tenemos una nueva llamada, está don Gildardo Tuberquia. Él nos llama de Nueva Jerusalén, que es una zona de invasión y él tiene una inquietud para plantearnos. Don Gildardo, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, bien pueda. Claro, don Gildardo, ¿dónde queda exactamente Nueva Jerusalén? La nada de Jerusalén queda en todo el frente de Barrio París, creo que pertenencia de ello, me parece, no estoy seguro. Claro. Y así como le hemos preguntado a nuestros televidentes anteriores acerca de su problemática específica, en su caso, ¿cómo es la vida sin agua? ¿Cómo es la vida sin agua? No, pues horrible, terrible, la vida sin agua es vida. Y tienen muchas dificultades, nos imaginamos, problemas de salud, un poco todo lo que hemos hablado en el programa. Sí, se presentan siempre bastantes enfermedades, por ejemplo, la agua como no, como hay que tenerla parada cuando llueve, entonces se vivían sanjudos y todo eso. Perfecto. Pues bien, don Gildardo, muchísimas gracias por comunicarse, director. Sí, en el caso de, no solamente Medellín está en el programa, realmente vamos a empezar con Itagüí también, 1500 ya en el sector de la Cruz, estamos y estamos firmando el convenio con el municipio de Itagüí. En el caso de Bello, ya también se está firmando un convenio para hacerlo en una zona de las Orquídeas y en la Gabriela, 1500 viviendas y también está pendiente, el sector que él se refiere, se refiere al cortado, si no estoy mal, que son 5000 viviendas. Y estamos en este momento precisamente en conversaciones con el municipio de Bello, cómo podríamos darle esa prioridad posterior a esa zona. Pero yo les quiero decir, Juan, aprovecho esta oportunidad para comentar en realmente este tema del abastecimiento comunitario o el decreto 1272 que se refiere a la atención de con acueductos y alcantarillados en zonas de difícil gestión, es la parte que dice el decreto. Realmente en Medellín y en Itagüí y Bello es donde en el país ha iniciado y hay ya una cifra real de 8000 viviendas ya funcionando, ya conectadas. Este proyecto se quiere llevar a todo el país y va a haber un proyecto piloto que lo quieren incluir dentro del plan de desarrollo y inclusive hay un proyecto piloto para nueve ciudades. Empezó con estas tres ciudades, Medellín, Itagüí y Bello, en el caso, pero va a continuar en otras ciudades. Qué buena noticia realmente de que se puede ampliar. Ahora es importante también decirle a don Gildardo que habrá unos procesos para definir si efectivamente cae dentro o cabe dentro de la normatividad. Pero qué bueno sería que efectivamente don Gildardo y la gente de Nuevo Jerusalén puedan acceder al agua potable y al saneamiento básico. Subsecretario, quedamos que mal contadas faltan 10.200 familias para lograr la meta. Ya parte de esas 10.200 están en marcha, ya ha comenzado, están definidos. ¿Cuáles van a ser, en qué zonas o queda algo todavía por adecuarse antes de que concluya la actual administración? No, nosotros estamos ya programados, tenemos el cronograma muy claro para cumplir la meta de las 40.200. En abastecimientos tenemos claro cuáles son las zonas que nos están haciendo, qué falta por completar esta meta. Estamos en mejoramiento integral de barrios, se están construyendo, se están desarrollando todos los proyectos en tres comunas específicos. Entonces tenemos muy claro todo lo que nosotros vamos a hacer, incluso desde la alcaldía de Medellín, desde la subsecretaría se vienen desarrollando también otros proyectos que también le van a apuntar al programa Unidos por el Agua, que es básicamente en los corregimientos. Y vamos a coger todo el tema de saneamiento básico, vamos a conectar unas viviendas que venían virtiendo directamente a las quebradas y ya lo que vamos a hacer son, a través de estos proyectos, conectarlos directamente a los colectores de EPM. Entonces, adicional a lo que venimos haciendo, a las comunas que ya están definidas, tenemos un par de corregimientos que van a ser también parte de las 10.000 que nos están haciendo falta para completar la meta. Hay otro tema importante y es que el proyecto no queda solo acá. O sea, la idea de esto es un punto de partida para que EPM siga con una nueva administración, continúe con este programa desarrollándolo más adelante, que no terminen aquí las 40.200, sino que se sigan identificando nuevas viviendas a las cuales se les puede conectar el servicio de agua potable y saneamiento básico. Claro, y tiene mucha lógica porque si hemos hablado de que más o menos son 70.000 las familias que carecen del servicio, quiere decir que una vez se concluyan las 40.200, quedarán casi 30.000 en fila y fuera de que habrá seguramente unas nuevas. Sí, así es. Pero para complementar lo que dice Gustavo y darte una idea, digamos, están todos para este año, todos los contratos, para darte una idea, hay generación de empleo adicional a las personas que en el municipio, en las empresas públicas, en Edwinis, Bime, estamos trabajando en el programa, adicionalmente hay entre 1.000 a 1.500 personas de los mismos barrios trabajando en el programa, que garantice esos 40.000, que terminemos el programa con los 40.000 este año. Esas 30.000 siguientes es precisamente lo que hablaba Gustavo, que continúa el programa, continúa el programa para que te dé una idea, digamos, de 200 zonas en Medellín de asentamientos, 200 zonas fue como empezamos hace tres años, 200, estamos haciendo las 100 más grandes. Pero quedan 100 pequeñas, pequeñas que hacen parte de esas 30.000, de entre 1.000. Hay 100 zonas pequeñitas, pero que se están multiplicando y se están llenando. Entonces también hay un fenómeno también con las comunidades que nos ayuden al control territorial, porque al control de esas zonas, porque si se expande demasiado, ya el servicio se deteriora. Se va a deteriorar. Bueno, hemos tenido varias noticias importantes en este programa. La primera, ese proyecto piloto, Medellín, Itagüí, Bello. Igualmente el tema de que se van a contemplar algunos corregimientos de Medellín. Y una tercera muy buena noticia nos la entregó el alcalde de la ciudad en días pasados, subsecretario. Decía el alcalde Federico Gutiérrez que ha sido tan importante, tan impactante, este programa de Unidos por el Agua, que se va a replicar uno parecido con el nombre de Unidos por el Gas. Contemos un poquito de qué se trata. Sí, eso es otra muy buena noticia para la comunidad. Es un programa que vamos a desarrollar este año, que es una iniciativa de la alcaldía en conjunto con EPM, que lo que busca es conectar. Tenemos una base inicial de 4.000 viviendas que vamos a conectar con gas. Son familias muy vulnerables de los estratos 1, 2 y 3, que digamos no tienen ese recurso para hacer la conexión a su vivienda y toda la conectividad interna, toda la conexión interna que es necesaria. Entonces, son viviendas que están muy cerca del anillado de EPM. Ya está la red muy cerca de sus viviendas, no cuentan con los recursos. Entonces, el municipio va a entrar a subsidiar esta parte de conexión a la vivienda y EPM, a través de su plan de financiamiento, entra a diferir el pago de ese valor, de todo este trabajo interno y de la certificación. Estamos hablando aproximadamente de una conexión de la parte que asume el municipio de 646.000 pesos aproximadamente. La otra parte que le corresponde a la vivienda se financia a 10 años. Entonces, es un impacto muy importante para la comunidad porque es que están pasando de ahorrarse, por ejemplo, en un estrato 1, en un consumo, digamos, de 13 metros cúbicos, una pipeta que les puede costar 39.000 pesos, a pagar de gas, 9.000 pesos. Entonces, son unos ahorros de estrato 1, el 76%, un estrato 2 se calcula en un 70% y en un estrato 3 de aproximadamente 50%. Entonces, adicional de comparar pipeta versus la conexión ya de gas, también las familias tienen un ahorro en energía porque cuando se acaba su pipeta, tienen que empezar a utilizar ya la energía para preparar sus alimentos. Ya al tener gas 24 horas, entonces se van a ahorrar también esa parte. Y vale la pena señalar, director, que aquí de nuevo tenemos tres variables muy interesantes, el ahorro al cual ya se refería el subsecretario, pero también el impacto medioambiental y la calidad de vida. Efectivamente, todos. Está la conexión que corresponde más o menos a la mitad de la inversión que se va a ahorrar el usuario del servicio. El ahorro mensual y todo el tema ambiental que envuelve, que es importante tenerlo en cuenta. Ahí, en el caso del gas, hay unas restricciones, digamos, de ciudad en el sentido de que el gas no puede ir a donde haya, digamos, sectores que tengan muy vulnerables de alto riesgo. Pero hay toda una programación de muchos sectores que sí se puede llevar y que se va a aplicar. Y eso ya está bastante adelantado, el estudio, ese tipo de trabajo. Sí, ya tenemos muy identificados los sectores a los cuales podemos llegar, a las comunas. Básicamente, ya tenemos una cantidad importante identificada. Tenemos una meta inicial de 4 mil. Esperamos incluso poder de pronto hacer algo más, pero tenemos como una meta inicial 4 mil. Que igual las que alcancemos a hacer nosotros, que son las mínimas de estas, y también continuar más. Y seguirá un programa también con futuro. Hombre, hay un aspecto muy importante, subsecretario, que vale la pena tratar. Y es que este programa de Unidos por el Gas también le evita a esas comunidades tener que acudir a unas rentas ilegales que lamentablemente se han adueñado de ese proyecto. Sí, claro, eso es un golpe directo a estas rentas ilegales. Porque ellos, digamos, son un ingreso que están obteniendo a partir de un ingreso lógicamente ilegal, que están obteniendo a partir de estas, de la venta de las pipetas. Entonces, las familias adicionales que tienen que pagar un valor adicional dependen de si se puede o no se puede adquirir esto. Ya aquí vamos a tener una conexión donde no vamos a depender de actores ilegales, no vamos a tener un factor adicional que nos pueda impactar en cuanto a precios. En temas de seguridad, y adicional a eso, que vamos a tener una conexión que cumple los reglamentos 100% técnicos, entonces va a brindar ya en términos de seguridad diferente a las viviendas. Bueno, es decir, se gana por todos los lados y efectivamente es otro programa bien lindo. Unidos por el Gas, que de la mano de Unidos por el Agua, pues va cambiando y va logrando ese sueño de tener una Medellín muy equitativa. Lo que sigue entonces, director, es trabajo. Primero para completar estas 40.200 en Unidos por el Agua y luego para iniciar este proyecto de las 4.000, por lo menos para comenzar Unidos por el Gas. Y EPM ya tiene todo su plan de trabajo y sabe cómo tiene que culminar la meta. Sí, como te decía ahora, Juan, están todos los contratos dados, tenemos todo el personal contratado, las comunidades están trabajando muy al lado de nosotros, las empresas, las secretarías, todo está armado para que la meta la cumplamos al final de este año, el 40.200. Y tenga la certeza que ya inclusive la Junta Directiva de EPM y en la cabeza del señor alcalde, obviamente ya nos dio la instrucción para la continuar con los 30.000 siguientes como programa, sobre todo en los temas de abastecimiento comunitario. Y, o sea, eso que hablábamos de todos estos asentamientos más pequeños, porque ya los grandes los estamos abordando, los más pequeños, que vamos a abordar en los próximos años, y el tema de habilitación vivienda, que es otro programa que ha sido bandera en empresas públicas por muchos años, por toda la vida de su existencia, donde está también la contratación social, todo el tema bellísimo también, que hace parte también de Unidos por el Agua. Y que de alguna manera, subsecretario, pues generan una filosofía macro de cerrar brechas, de tratar de que no tengamos una ciudad excluyente, sino por el contrario, una ciudad incluyente, una ciudad donde todos, de alguna manera, vamos alcanzando un mejor nivel de vida. Esa es la gran filosofía. Es la gran filosofía. Empezamos con un plan de desarrollo con una cobertura del 94% en agua potable, ya estamos en el 97%, ya cumplimos incluso la meta, vamos por más, y ya tenemos todo listo, tenemos para seguir, para continuar, tenemos equipo de trabajo, tenemos seguros, todos los recursos asegurados, y mucho ánimo para poder llevar bienestar a la comunidad. Y tenemos una entidad como EPM que nos enorgullece, que es pública, que seguirá siendo pública, y que definitivamente, gracias a eso, permite justamente desarrollar una tarea de esta naturaleza. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, igualmente a los televidentes que nos han acompañado esta noche en Punto de Giro, para hablar sobre estos programas tan lindos, Unidos por el Agua y Unidos por el Gas. Gracias, feliz noche, los invitamos a que continúen con la programación de Tele Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!